Hoy os traigo un smartphone super low cost con características más que decentes para el precio que nos trae 4 núcleos, un giga de RAM, pantalla de 5,5 pulgares, pantalla HD y una batería de 2.500 mAh y además un cuerpo de aluminio Hoy os hablo acerca del UmiROM X, este nuevo smartphone de tan solo 65$ Soy Raúl de Rincón de China y comenzamos Comenzamos la review de este nuevo smartphone, el UmiROM X, la versión pequeña del UmiROM con 3GB de RAM y en este caso contamos con 1GB de RAM, 8G de memoria interna y una pantalla de 5,5 pulgadas En este caso la compra me ha llegado por mí de la página de VanGooch.com, abajo tendréis luego el link post si queréis comprarlo y me ha tardado unas 2-3 semanas de un envío ordinario desde China hasta España y su precio, lo mejor, el terminal, unos 65$ para este nuevo UmiROM X Aquí tenemos las características de la parte trasera que más adelante os comentaré y simplemente procedemos al desempaquetado de este smartphone super low cost Dejamos esto por aquí, el diseño es exactamente igual al UmiROM, el normal de 3GB de RAM como es aquí, un poco curvo en la parte trasera y en color dorado Aquí dejamos esto, vamos a ver que nos trae la caja Nos trae el cargador de un amperio totalmente europeo y también nuestro cable micro USB a USB Pues aquí nos tenemos totalmente encendido este nuevo smartphone que como veis es exactamente igual a la versión Prime con 3GB de RAM y este caso es más económico de 1GB de RAM con tan solo 65$ de coste y este cuerpo que es extraíble a la parte trasera y la batería lógicamente y un peso de 177 gramos para este cuerpo de 5,5 pulgadas Además en dimensiones tenemos 77mm de ancho, 153mm de alto y tan solo un grosor de 7,9mm Además todo el chasis de aluminio en la parte lateral y también la tapa trasera que es extraíble como digo en plástico para mejorar también sobre todo la cobertura Además como veis aquí la parte trasera es lógicamente un poco edge un poco curvada para mejorar también el agarre con tan solo una mano En la parte frontal contamos con la cámara de 2 megapíxeles, sensores de movimiento un flash de LED que prácticamente es inservible en condiciones de baja luminosidad es bastante pobre y también la pantalla LTPS de 5,5 pulgadas 2.5 arqueada HD IPS que nos monta este nuevo UMI ROM X que es también full laminate y además como veis aquí este pequeño reborde en color negro pues que afía un poquito más el terminal Además en la parte inferior el botón de Home multitarea de retroceso que nos iluminan y también el pequeño micrófono para poder hablar En la parte lateral derecha todo en aluminio botón de subir y bajar el volumen también el encendido que están un poco sueltos no están muy muy sujetos y en la parte superior el ya de 3,5 y en la parte lateral izquierda no tenemos nada y en la inferior como veis aquí también el puerto micro USB el altavoz situado en la parte inferior Mientras tanto en la parte trasera tenemos la cámara que sobresale del resto como veis aquí sale un poquito tipo Samsung Galaxy S6 de 13 megapíxeles aunque realmente es de 8 aunque por suerte llega hasta a 13 es de Sony Sensor IMX 179 y también el flash de LED el logotipo de UMI y también el logotipo de ROM X en la parte inferior Además en la parte lateral izquierda tenemos aquí esta pequeña pestaña para acceder al interior sacamos la tapa del ser que como digo es de plástico y tenemos la batería de 2500 mAh dos micro USBs y también lógicamente una ranura micro SD de hasta 32 GB Además como podéis ver aquí tenemos Android 5.1 con un mínimo launcher de la marca que prácticamente se nota con su trabajo de aplicaciones todo ordenado alfabéticamente además cuatro núcleos de MediaTek el 6580 1,3 GHz de cuatro núcleos 64 bits también la GPU Mali 400 un giga de RAM y como no ocho giga de memoria interna como he dicho anteriormente ampliable hasta 32 GB por micro SD todo funciona de una manera más o menos eficiente lógicamente podemos quitar poner widget lo que queramos y aquí tenemos la barra de aplicaciones para ajustar el brillo el wifi el GPS la conexión de datos todo desde aquí y también los ajustes internos para acceder pues al wifi al bluetooth a la pantalla a la memoria interna tenemos ocho disponibles de los cuales tenemos 4.91 pues para instalar a cualquier aplicación o juego en la memoria interna de este ROM X además tenemos también por aquí el Gesture Sensing el Smart Wake para desbloquear simplemente con doble pulsación vamos a activarlo está activo ya simplemente pulsamos en la pantalla dos veces que he dado una aquí le damos y se desbloquea la pantalla de 5.5 pulgadas podemos hacer cualquier cosa simplemente dibujar una C y nos llevará lógicamente a una aplicación que ya tengamos preestablecida y por último pues la versión de Android la 5.1 para este nuevo ROM X pues aquí os muestro también unas cuantas imágenes para que veáis la pantalla de 5.5 pulgadas IPS LBPS HD 2.5 arqueada los bordes lógicamente en resolución 1280 x 720 con 267 píxeles por pulgada y también la pantalla Full Lamination para mi gusto si lo hubieran puesto una pantalla Full HD lógicamente sería mejor más nitidez y también en cuanto a la hora de cargar las imágenes tarda un pelín respecto a otros terminales no es una fluidez muy muy buena pero lógicamente es un terminal de gama baja de tan solo 65 dólares también os pongo este vídeo para que veáis la pantalla de movimiento el giroscopio como veis se ve bastante bien desde cualquier ángulo para tener una distribución HD pues se ve de una manera más o menos eficiente y además el altavoz situado aquí en esta parte tercera vamos a ponerlo al máximo para que oigáis el sonido de este nuevo terminal para mi gusto es un poquito bajo respecto a otros terminales la verdad no se distorsiona mucho ya que el sonido es bastante bajo pero como digo pues una calidad medianamente buena para este nuevo terminal pues aquí tenéis la puntuación de Antutu 23.555 puntos para este 4 núcleos un giga de RAM la pantalla de 5.5 podrás una puntuación discreta para este nuevo ROM X también contamos con GPS y a GPS que he estado probando en el exterior ahí estáis viendo la imagen en GPS 3 que es una aplicación que uso normalmente yo para ver un poco el posicionamiento GPS en Europa en este caso y si es cierto que tarda pues un minuto dos minutos prácticamente en conectar con satélites europeos pero una vez que conecta pues funciona más o menos bien este GPS del nuevo terminal de UMI este ROM X también contamos con una batería de 2.500 mAh que para aquellos que somos exigentes a la hora de jugar de aplicaciones de redes sociales se nos puede quedar muy justa para aguantar el día por completo aunque está muy optimizada esta pantalla HD con la batería de 2.500 mAh no consume tanto como otra pantalla Full HD se nos puede quedar muy justa esta batería de 2.500 mAh y nos suele tardar pues prácticamente una hora y media en cargar la batería al 100% en este nuevo terminal también os comento un poco la cámara tenemos sensor Sony IMX 179 con una apertura 2.0 es de 8 megapíxeles aunque por software llega hasta 13 megapíxeles y la frontal de 2 megapíxeles también con el flash de LED que prácticamente es inexistente aquí tenemos los modos de escena en la parte superior el HDR el flash de LED la cámara frontal las fotografías anteriormente modo foto y también modo vídeo también los parámetros para cambiar cualquier parámetro de la configuración interna de la cámara hacemos una fotografía aquí a este Android enfoca en poquito tiempo la verdad tiene un enfoque bastante rápido respecto a otros terminales de la misma gama lógicamente sí es cierto que la cámara no es el punto más fuerte del terminal estamos hablando de un terminal de gama baja pero aquí tenemos una fotografía que en conocimiento de luz natural hace fotografías pues decentes y más simplemente la probamos en el exterior y a ver qué nos parece la cámara de 13 megapíxeles de este nuevo terminal que nos vemos de la cámara ¡Gracias! Ya habéis visto la cámara que es decente sin más Tampoco esperéis mucho de ella Lógicamente como he dicho durante todo el vídeo es un smartphone de gama baja Low cost de tan solo 65 dólares En el que no le podemos pedir mucho más a este nuevo terminal Aquí probamos también la navegación un poco A ver que tal rendimiento nos da en aplicaciones como Twitter Que tengo por aquí Por cierto también tenemos Radio FN Que muchos me decís siempre que lo diga en los vídeos Pues aquí lo tenemos Radio FN que funciona con los auriculares Y aquí abrimos el Twitter Y como veis la pantalla en color blanco se ve bastante bien Transita muy bien prácticamente no hay nada de lag Lógicamente hay algo Lo que es un terminal de 4 núcleos y un giro de arran tan solo Pero como veis el transitorio es bastante fluida Puedes ampliar, disminuir Aquí no porque es el Twitter lógicamente Pero funciona todo de una forma correcta En este terminal con 5,5 pulgadas Y ya por último probamos la jugabilidad Con esta GPU Mali la 400 4 núcleos y el giro de arran Ya veis que tal lo mueve todo Ya veis que se va a ver un poco lagueado Lógicamente no es el smartphone más potente del mundo Pero simplemente os muestro un poco el nivel gráfico De este nuevo terminal Si os fijáis en el remarco O en el reborde de la pantalla en color negro Para mí no me gusta para nada Cuando ponen en un terminal ese marco Lo osea, lo osea mucho, mucho Y la verdad que no me gusta Esa cosa que siempre le ponen Estos tres fabricantes chinos, asiáticos En este tipo de terminales Dejo el volumen al máximo Para que oigáis y disfrutéis de este Head of Racing en la modalidad de juegos Pues ya habéis visto la review completa De este smartphone Que por 65 dólares No podéis pedir más a un smartphone Con pantalla de 5,5 pulgadas HD 4 núcleos, ujilla de RAM Batería de decencia de 2500 mAh Cuerpo de metal Que no es todo metal lógicamente Pero está bastante bien diseñado Y por algo menos de 65 dólares Como siempre vemos un poco Dos puntos positivos y negativos De este ROM X En cuanto a puntos positivos Me ha gustado bastante el diseño Bordes redondeados La tapa trasera es extraíble La parte trasera también es un poco edge Un poco curvada La verdad que está bastante bien construido Este nuevo terminal También me ha gustado la pantalla No es la mejor pantalla del mundo Ni la más luminosa Ni la más intensa Pero se ve bastante bien Incluso en condiciones externas A la luz solar Se ve bastante bien esta pantalla De 5,5 pulgadas en resolución HD Tampoco me ha gustado mucho la cámara No es la mejor cámara del mundo Hace fotografías dignas de día Incluso de noche El flash saca fotos bastante luminosas Me ha sorprendido en ese punto Para este precio Lógicamente Es una cámara bastante pobre Si lo comparamos con un terminal De 200 dólares Pero para este terminal de 65 dólares Es una cámara bastante buena Para este Umi-ROM X También deciros el Android La versión 5.1 Prácticamente sin ningún launcher encima Aunque tiene una mínima capa Que prácticamente no se nota Y la verdad que es un punto A favor de este terminal Y por último Que deciros El precio es el punto más positivo Del terminal De tan solo 65 dólares Que abajo tendrás luego el link Desde la página de Banggood.com Por si quieres comprar Un nuevo terminal En cuanto a puntos negativos Lógicamente no puede ser todo perfecto En este smartphone Es un gama baja Pero no me ha gustado para nada La grabación de vídeo Aunque sí me ha gustado Las fotografías medianamente Pero la grabación de vídeo Es muy inestable Y no me ha gustado para nada En formato de grabación de vídeo Tanto con luz Como sin luz Tampoco se iluminan los botones físicos De multitarea Home y retroceso Que al pulsarlos Pues como digo No se iluminan Y tampoco tenemos Conectividad 4G LTE Aunque solo tenemos La banda 3G La 900 y la 2100 Y por último Que para muchos de vosotros Será un punto también negativo Es la batería De 2500 mAh Que se nos puede quedar Muy justa Para aguantar el día Por completo Con este nuevo terminal De 2500 mAh Pues hasta aquí La radio completa Espero que te haya gustado Un terminal como digo Eficiente Equilibrado Compacto Y por un precio Bastante asequible Como es este terminal Este nuevo UMI ROM X Os recuerdo Que puedes seguir La página oficial De facebook.com Barra el Rincón de China La cuenta oficial de Twitter Y la web de rincón de China .es Soy Raúl Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego